El guardameta alemán Manuel Neuer, del Bayern Múnich, regresó a los entrenamientos sobre el césped después de sufrir una lesión en el pie hace seis meses. El futbolista de 31 años sufrió una fractura en el metatarso del pie izquierdo durante una práctica en septiembre, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. El también portero de la selección de Alemania completó dos carreras de 10 minutos, acompañado en todo momento por Tomás Wilhelmi, recuperador físico de su equipo. Las proyecciones de Neuer son recuperarse al 100% físicamente antes de que se dispute la próxima Copa del Mundo en Rusia y con ello tener minutos. Sin embargo, la falta de ritmo y la gran temporada del arquero del FC Barcelona podría truncar sus aspiraciones. Notimex.